¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J a Fútbol & Fan. Bueno, pues es la noticia que más esperábamos desde hacía muchísimo tiempo. La daba ayer el larguero, pero de una manera que a mí personalmente no me gustaba porque creo que le estaba buscando los tres pies al gato sin darnos cuenta de que de confirmarse sería una de las mejores noticias que habríamos tenido en muchos meses. Se trata de la renovación del capitán de Sergio Ramos y es que parece que por fin el club acepta la pretensión de Ramos de extender su contrato, no uno, sino dos años. Estaría dispuesto a ceder ante las pretensiones del jugador, no así económicas, pero sí temporales. Pero dejadme que os diga que para Sergio Ramos, por lo que yo he acumulado de informaciones con respecto a su renovación, el jugador no tiene ningún problema con el tema del dinero y aunque sea cobrando lo mismo, lo único que quería era una extensión de dos años más en su contrato y parece que por fin la va a obtener. El problema es que la manera, como digo, en la que daba la noticia el larguero era buscando básicamente un problema, valga la redundancia, que en mi opinión no existe porque decía Manu Carreño en el larguero que claro que aquí el problema es que no le van a dar el dinero, no le van a dar lo que pide. Yo personalmente estoy en total desacuerdo en el sentido de que precisamente Ramos en esta ocasión, en esta renovación, no ha pedido tanto dinero como tiempo y más porque él es el mismo que sabe, porque además es que está liderando las negociaciones, que estamos en un año de recortes salariales, que él ha encabezado esa legación o representación de los jugadores precisamente en las negociaciones con el club para recortarse el sueldo y precisamente por eso, precisamente por eso, sabemos que Ramos no va a pedir y él es el primero que sabe que no puede pedir más dinero porque no se lo van a dar porque este año evidentemente no tiene ningún sentido pedir aumentos salariales cuando todo el mundo se está recortando el sueldo. Así que para mí lo único con lo que nos tenemos que quedar es con la buena noticia de que el club por fin parece que da su brazo a torcer y renovará Sergio Ramos por dos años. Así que nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto, suscribíos a mi canal, Doctor J, Futbolonfan.